Librerías cerradas que no saben cuánto podrán aguantar, distribuidoras sin pedidos, miles de personal autónomo sin trabajo, editoriales obligadas a suspender lanzamientos y presentaciones y a aplazar cualquier novedad. Así se ve la situación de la industria editorial ante la pandemia. En Colombia, la industria busca alternativas para sostener a su comunidad. Después de haber hecho una encuesta al sector editorial, la Cámara Colombiana del Libro emprende esta campaña en respuesta a las necesidades que vive el mercado, con la misión de alivianar el pago de nóminas de los empleados de las librerías. Fue un proceso muy intenso pero muy emocionante porque era sentir que a alguien le importaba lo que estaba pasando en las librerías, como que la Cámara quería hacer este esfuerzo por ayudar a las librerías que son, yo diría, el eslabón más débil de toda la cadena del libro y es un eslabón que hay que proteger. La Cámara Colombiana del Libro ha organizado una microfinanciación virtual para atender la emergencia que enfrentan actualmente las librerías. La campaña recolecta fondos que se repartirán equitativamente entre las librerías apoyadas. Dentro de eso, lo que más ha servido han sido las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que nos ha permitido seguir promocionando nuestras actividades culturales y también, obviamente, los libros. En las últimas semanas, algunas librerías han optado por ofertar envíos de libros a domicilio, además de la venta de libros electrónicos. Sin embargo, aún no todas las librerías independientes tienen plataformas para hacer comercio virtual. Creo que es importante saber siempre que los contenidos que tú consumes, libros, revistas, que hay gente detrás de eso y que hay gente que vive esto, que hay personas, que las librerías somos pequeñas empresas que tenemos unos compromisos laborales y detrás de todo eso siempre hay personas. Con la campaña, las librerías no solo buscan un apoyo por parte de la ciudadanía, también son conscientes del papel que juegan como constructores de una mejor sociedad en épocas de crisis.